El primero que va adelante Que se va a la carina en negra ¿Qué tienes? ¿Qué tienes parado? ¿Para qué? ¿De peor? ¿Qué tienes? Si quieres Espera, espera, derecha Ya la veo, ya la veo Y uno lleva la carina en negra De arriba El primero, el primero Bajaban tres ejemplares Ha caído uno Y este último, tras varios disparos a larga distancia, ha conseguido salir ileso ¿Quién es? Sí, sí, han enganchado uno Y van más de dos, ¿eh? Van tres Van tres Van tres o cuatro Yo creo que han enganchado uno y ha herido uno Yo han enganchado uno y creo que... Está muy lejos, está a doscientos metros Estás además de doscientos metros No los veo, hasta que han bajado por la trochita esa Y yo creo... No, yo creo que el primero que he tirado se me queda con él No, yo creo que habían tirado por el regato abajo En esta otra comienza el paso de cochinos por el cortadero Y comienzan los primeros abates ¿Quién es?